La República Argentina, Laurita, ¿con qué temperatura a esta hora en la capital provincial? Cuénteme. Tenemos en este momento una temperatura de 24 grados, la humedad es del 70%, la presión atmosférica 1.015 hectopascales. Bueno, la ciudad de Santa Fe participó de un evento internacional. La agenda de la adaptación, estoy leyendo para ser bien preciso, la agenda de la adaptación y la resiliencia en las ciudades latinoamericanas. La agenda de la adaptación y la resiliencia en las ciudades latinoamericanas. Cuando uno escucha este nombre, dice, wow, qué evento, ¿no? Ahora, en este caso, habría que desmenuzar qué es lo que busca este tipo de eventos. ¿Qué se hace ahí? Se presenta filminas, se va trajeado, perfumado, ¿tienen cosas positivas que quedan? Me pregunto si en ese foro se habla de todas las experiencias, tanto positivas como negativas. Además, me pregunto si en ese foro que participó el municipio, que fue anfitrión de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, me pregunto si en ese foro, además de compartir experiencias con el resto de las regiones cercanas aquí a la República Argentina, me pregunto si Santa Fe se nutre de eso, si nosotros nutrimos a otras latitudes, si se saca algo positivo, pero algo positivo en serio. Porque si vamos a hacer un evento donde incluso se gasta dinero solamente para la paquetería, yo me pondría a pensar. En ese foro, me pregunto, porque si uno quiere mejorar, ¿qué hace? Expone los problemas. Como en cualquier orden de la vida, uno le cuenta a sus familiares y amigos aquellas cosas negativas, ¿para qué? Para tratar de encontrar en el otro una posible, una potencial solución. E incluso otro punto de vista. Entonces yo me llevo eso, lo absorbo como una esponja y trato de modificarlo. Digo esto porque este tipo de eventos que hoy se llama de esta manera, ayer se llamó de otra, aparece como muy recurrente en la ciudad de Santa Fe, donde participa, en este caso, el intendente Emilio Jatón como anfitrión del mismo o eventualmente algún que otro intendente en el pasado fue a otra ciudad, a otra localidad, a otro país, a escuchar, a mirar las diferentes realidades que hay en el mundo. De nuevo, ¿sirve o no sirve esto? Porque si va a estar para la foto, para la paquetería, mucho no sirve. Si va a ser utilizado como elemento, insisto, de maqueta, no sirve. Porque está bueno contarle al mundo, a las diferentes regiones, como el tratamiento que le da Santa Fe a diferentes temas. Entonces, de nuevo, dentro de esos temas, ¿están las cosas que no se hacen? ¿Están los problemas? ¿Están las vicisitudes? Porque aquella persona que fue a escuchar este evento habrá salido del mismo, habrá dicho, ¡guau! ¡Qué bueno, ¿no? La pregunta es cómo habrá salido de ese evento, ¿no? Y hacer dos o tres cuadras y ya darse cuenta con un paneo de cómo está una ciudad en cuanto al bache, en cuanto a los cuidacoches, en cuanto a si funcionan o no los semáforos, en cuanto a la cuestión ambiental, en cuanto a la limpieza, uno se da cuenta enseguida. A mí me gustaría que este tipo de eventos sirvan, pero que sirvan en serio y que no sean maquetas, que no sean utilizados para la foto, para que quede lindo como ciudades resilientes que venimos acá a transformar y etcétera, etcétera, que queda para la foto y para los problemas reales que en definitiva no los vemos, porque yo le preguntaría a un vecino del barrio El Pozo, a los vecinos del barrio El Pozo, le pregunto ahora que usted se enteró por mí que la ciudad de Santa Fe fue anfitriona de este evento resiliente donde contó experiencias y transmitió cosas. Le preguntaría al vecino del pozo ¿tiene encendida la luz usted vecino del pozo al ingresar? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, el vecino o la vecina le va a importar un comino lo que hizo Emilio Gatón en ese foro. Yo le preguntaría a un vecino de Don Bosco que hace mucho tiempo viene reclamando para que le saquen los restos de un árbol que fueron a podar. Y hace mucho que no se lo sacan y obturan la visión y obturan incluso el estacionamiento de ahí de ese vecino. Y lo viene reclamándose meses y mira esta foto y no le solucionaron los problemas. ¿Ustedes qué piensan? Yo le preguntaría a una vecina de Barrio San Pantaleón si tiene la carpeta asfáltica como corresponde. Yo le preguntaría a un vecino a una vecina de Yapeyú si en algunos lugares por lo menos tienen algún mejorado. porque se dan cuenta muchas veces queremos mostrar algo que no somos y en eso de mostrar algo que no somos nos hacemos daño porque para solucionar los problemas lo primero que tiene que hacer una persona una comunidad una organización una familia es reconocer los problemas reconocerse que está mal lo que se está haciendo y a partir de allí decirlo mirar a los ojos y decirlo si estoy haciendo mal esto esto y aquello y a partir de allí tratar de conectarlo para que se solucione. De nuevo ¿los vecinos del Barrio El Pozo tienen allí la luminaria como corresponde? ¿el pasto lo tienen cortado como corresponde? ¿tienen un centro de salud que funcione perfecto? la gente por ejemplo de Alto Verde en el mismo sentido le pregunto y así puedo recorrer diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe la realidad es que una cosa es la foto y otra cosa es eso la realidad entonces tratemos de que la realidad sea lo más parecido a esa realidad y que no quede en esa foto con lindos vestidos con hermosos perfumes con hermosos sacos y corbatas y que después cuando salimos de ahí vemos una ciudad que yo no sé le preguntaría a nuestros funcionarios municipales si están orgullosos de la misma yo creo que no a mí me gustaría insisto que no quede en esa foto paqueta que no quede en una maqueta como se dijo alguna vez que sea traducido y que los vecinos puedan estar orgullosos de vivir en esta ciudad le preguntaría a los vecinos de allí de calle Peñalosa y Espora que de nuevo ya lo dije cinco debe ser la la este lo habré dicho quince veces allí falta un semáforo en esa zona hasta que no pase un siniestro un accidente no van a poner nada bueno eso también es competencia del consejo que tiene que llevar eso para tratar de solucionarlo pero me gustaría insisto que en este caso haya menos fotos y más cosas concretas no van a poner no van a poner ¡Gracias por ver! 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 Bueno, semanas atrás, Pablo, comentaste algo de Mayra Mendoza. Sí. Que les entregaba unas cooperativas 535 millones de pesos. Se había entregado una cooperativa 535 millones de pesos por trabajos que corresponden al municipio. Ok. Y eso, esa operatoria terminó en otro país. En realidad, esa operatoria no tiene una relación directa causal comprobable de que eso es lo que... Pero, quien es el que manejaba todo eso, que es el señor Raspa. Sí, como Raspa. Que dijo que, bueno, que no tenía nada que ver, qué sé yo. Bueno, terminó renunciando y... Era... Era... En esos mismos días, había... Tenía dos offshore en Miami. Ok. En Miami, sí. Bueno, el fiscal Ramiro González acaba de imputar a la intendenta de Quilmes. Es... 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 Es fortísimo esto, ¿no? Sí. Fuerte, porque aparte, todo lo que dijo, toda la defensa que hicieron desde la municipalidad de Quilmes, o... Ninguna tiene que ver con el hecho en sí. O sea, es que, bueno, nosotros estamos por la inclusión de los pobres, papá, 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 pero no dijo, bueno, este... No tiene nada que ver, Raspa, con esa cuenta offshore, nada tiene que ver con que en dos años hayamos liberado semejante cantidad de dinero. Esta cantidad de dinero se puede ver en este, este, este y este trabajo. Eso es lo que creo que se le va a ser difícil comprobar, ¿no? Bueno, la imputan por manejo irregular de 535 millones de pesos en la municipalidad de Quilmes. Esto es la noticia de la tarde. Tremendo. Sí, sí, sí. Porque aparte me parece que también abre el juego para investigar a todos los municipios, ¿no? Que utilizan esto de tercerizar y precarizar el trabajo del municipal, siempre con anuencia de los gremios, hay que decirlo, porque todos saben, ¿no? Sí, claro. Si tenés, qué sé yo, alguien que está pinchando los plásticos y que está trabajando en una cooperativa, sabés que eso es un trabajo de un municipal que tendría que estar efectivo trabajando como cualquier otro. Así que me parece a mí que podría llegar a abrir la posibilidad de que también, como fue en Santa Fe, con los Corral Papers, si lo recordarán, tenía que ver con eso, ¿no? Que por ahí aparece como algo interesante desde el punto de vista de incorporar gente al trabajo y por otro lado sabemos que fácilmente puede ser manejado de una manera política, partidaria y también de eso, de precarizar el laburo. Bueno, tremendo esto que viene publicando el portal El Dicenso. Acuérdate que se lo habían caído. Se lo habían bajado. Se lo habían bajado de una forma tremenda. Incluso nadie dijo nada de nuestros colegas, a ver, no digo de Santa Fe, hablo de los colegas agremiados, ¿no? De los gremios. Parece que eso también cuando... Entiendo que ADEPA lanzó un comunicado. Claro, pero ADEPA... Pero algo muy tarde. Pero ADEPA también tiene más que ver con los empresarios que con los trabajadores. Sí, sí, sí. En el caso de estos muchachos, vos me dijiste que tuviste la oportunidad de charlar con ellos. A ver, son emprendedores. Yo no voy a decir si son buenos, son malos, están bancados por este, están bancados por otro. Yo lo único que hago es, como cualquiera que debería hacerlo, también de los que consuman noticias, es mirarla y decidir si es cierto o no es cierto. Entiendo que vienen haciendo informes, incluso le pegaron a Vidal, a la reta. Uno podía pensar, no, che, que son macristas. Y la verdad que fueron fuertes contra la reta. Incluso quizás no tienen la fortaleza hoy, y esto tiene que ver también con cómo funcionan los medios, no tienen la fortaleza hoy que deberían y merecen tener, porque, por ejemplo, en esto de Vidal le robaron directamente la información, y también la Nación hizo lo mismo con el informe del disenso, que lo tomó como propio. Entonces, que a mí también me tocó estar en emprendimientos de investigación periodística, por ahí estás seis meses laburando y viene un medio grande y te eclipsa. Sí, claro. Y es necesarísimo que estén, quienes tengan la libertad y el tiempo de investigar, y a mí me parece una investigación muy fuerte. A ver, en principio, por cómo se dividen, cómo se reparten a solas firmas millones y millones de pesos. Millones y millones de pesos. Esto lo podemos ver también en nuestra ciudad, lo podemos ver en la empresa como, a ver, la empresa provincial de la energía, cuya muchos trabajos lo hace una cooperativa, que no tiene el mismo convenio colectivo los trabajadores que tienen en la empresa provincial de la energía, y está dirigida por los mismos representantes del gremio. Esto pasa bastante, bastante mucho, diría, que con esto de la cooperativización. La economía popular y social es interesante, pero también puede ser una forma de evadir, ni siquiera de deludir, de evadir cuestiones impositivas. Bueno, pero es tremendo, es la noticia de la tarde. En un ratito vamos a estar con esto. 0342-156-104432 es el WhatsApp de la radio. Hay mucha preocupación, Laurita, tema bono de 18.000 pesos. Contame un poquito. Bueno, lo que veníamos anticipándolo es un tema que veníamos hablando también los días previos. Este bono que había que inscribirse en estos días, precisamente. De todas maneras, hay tiempo hasta mañana, sábado 7 de mayo, inclusive, para completar la inscripción a través de la web de mi ANSES. La aplicación también podés utilizar para hacerlo. Pero en principio ANSES ya confirmó las fechas de pago. Anunció cómo será el pronograma para los beneficiarios del bono de 18.000 pesos. Y además, esto que te decía, que hasta mañana es la fecha en límite para actualizar los datos. A ver, importante, ¿no? El pago de refuerzos recordábamos que va a ser en dos cuotas. Estos 18.000 pesos se van a dividir en dos cuotas. En mayo se va a comenzar a pagar la primera. En junio será la segunda, lógicamente. Por ejemplo, los documentos que finalizan en cero van a cobrar el jueves 19 de mayo. Posteriormente, los finalizados en uno el 20 de mayo. Bueno, después viene el fin de semana. Así que el lunes 23 de mayo, los documentos que finalicen en dos. Esa semana, también el día siguiente, finalizados en tres el 24 de mayo. Finalizados en cuatro el jueves 26 de mayo. Finalizados en cinco viernes 27 de mayo. Y la siguiente semana continúa, ¿no? Los que terminan documentos finalizados en dígito 6. Lunes 30 de mayo. En siete, 31 de mayo. Y ahí ya pasamos a junio. Quienes finalizan en ocho el miércoles primero de junio. Y los documentos finalizados en nueve. El jueves 2 de junio, ¿sí? Recordamos que es un bono conocido como IFE4. Pero en realidad es un refuerzo de ingresos. Que anunció el gobierno nacional. Por, bueno, los tremendos porcentajes inflacionarios que estamos teniendo. Y la inestabilidad económica que atraviesa nuestro país. Ellos consideraron que esta era una de las medidas para afrontar precisamente esto. El parche. Bueno, sí. Porque, fíjate, Laurita, el día que dijo el viernes comienzo la guerra contra la inflación. Ya creo que pasaron 60 días. Sí, totalmente. Totalmente. Y además una medida ya conocida. Algo que ya se había implementado. Sí. Yo quiero decir. Esto es una toma de pelo. Porque si la única forma de combatir la inflación es esto. Por lo menos no es estructural la medida. Esto no es una medida estructural. ¿Qué vas a hacer ahora? Listo, macanudo. Los dos bonos de nueve mil pesos. Ok, fantástico. ¿Y después qué? ¿Y cómo hacemos después? ¿Cómo sigue? Digo, me parece que así es fácil. Te congelo precios. Te doy bonos. Bueno, pero en algún momento todo esto explota. Pasa que, claro, es patearlo para adelante, me parece. No deja de ser patear la pelota para adelante, poner un parchecito y seguir. Pero no termina siendo estructural. Era lo que veníamos debatiendo también. Que es necesario ahora que hay gente que lo necesita hoy. Y sí, la verdad que hay gente que lo necesita. Y nos han llegado muchísimos mensajes a lo largo de estos días también respecto a eso. Pero no deja de ser pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? A ver, se terminan esos nueve mil pesos. Además que hoy nueve mil pesos, chicos, no es nada. ¿Qué hace con nueve lucas? Por ahí lo que necesita X que va a recibir el bono es un medicamento que sale tanto. Claro. Cuando le da el dinero, ya ese medicamento no sale tanto. Seguramente sale mucho más. No necesita el dinero número, necesita el producto, necesita abastecerse. Hay una carga, si uno se pone a ver en detalle, es impresionante cómo se da este bono. ¿En qué contexto? A partir de la inflación. Claro. Como hay inflación, se recauda más. Al recaudar más, puede dar este bono. Entonces, la conclusión, una de las conclusiones que uno puede sacar, es que les encanta la inflación. Sí, evidentemente. Porque financia su déficit. Sí, es una rueda. Es una rueda. Es una rueda. No deja de ser un ciclo del que es complejo salir, evidentemente. Pero hasta ahora, la verdad, me había ilusionado un poco. Siempre elijo creer cuando digo, bueno, a lo mejor realmente van a presentar un plan que sea un poco más estructural. Yo no digo sacar de golpe y de cuajo las ayudas sociales, como es el bono este, pero como te digo, sé que hay gente que lo necesita. Pero en paralelo tiene que haber medidas que sean más estructurales, que hagan que un día no necesitemos más estos bonos. Porque si no, no hay forma de motorizar. Yo le agradezco a la gente porque alguien dijo alguna vez, el 50% me quiere, el 50% no me quiere, pero el 100% habla. ¿No? Claro. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. Mamá decía, me decía. El 50% no me quiere, el 50% me quiere y el 100% está hablando. No importa que hablen mal ni bien, no importa que hablen. Bueno, recibo... Es medio ego eso, pero bueno. Sí, ni hablar. Sí, sí, sí. Sí, ni hablar. Pero es real cuando estamos haciendo esto. Pero además de la caterva de insultos que recibo a diario en las redes sociales, fundamentalmente. Sí, sí. Imagínate, Laurita, que tratás de modificar, ¿no? El mensaje, bueno, yo tendría que hacer captura de pantalla y mostrarla. Sí, porque no hay manera, ya no se puede modificar más. Yo me río, me río mucho. Aparte porque te escuchan, es decir, no sufra más, señor. No sufra más, no lo escuches. Como dijo Poletti. Es una consecuencia, digamos. Claro. O sea, hay que amigarse con eso y dale. Sí, como dijo el director. ¿Dadan Sancho dijo hijote? Sí, ¿cómo? El director, digo, ¿cómo dijo? Claro, el director, terminamos una nota que le hicimos allí en el Hospital Cuyen, una linda nota, y dice, bueno, entra el subdirector y se te lo presento, es el periodista más insultado y escuchado, dice. Así que quedó esa anécdota, nos reímos ahí. De hecho, creo que la contamos a la de aquí. Sí, exacto. Y entonces, dentro de todos esos insultos...